El próximo 21 y 22 de diciembre se realizará después de 30 años las fiestas del retorno. Luego de 30 años reviven de nuevo las fiestas del retorno durante este 21 y 22 de diciembre en Tuluá. Revive el tema de las fiestas del retorno por nosotros. Creemos que es importante mostrarle a los tulueños que están por fuera el progreso que está viviendo Tuluá, el futuro que tiene Tuluá. Y es el reencuentro con el tulueño, es que el reencuentro con el tulueño es muy satisfactorio. Uno cuando llega de lejos y vuelve a su tierra, pues los sentimientos se mueven. Para estos dos días habrá una variada programación en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas del municipio. El viernes tenemos el desfile en Chío por los sitios más importantes y donde más se puede resaltar lo bueno que se ha hecho en los últimos años. Vamos a hacer un recorrido que abarca los puentes nuevos, que abarca el Bicentenario Plaza, la salida y entrada sur de Tuluá, la central de transportes. Al otro día viajaremos al Jardín Botánico, el sitio emblemático de Tuluá, que nosotros creemos que se le debe dar la importancia que hasta ahora no se le ha dado. Además habrá espacio para el tradicional concurso de Majar Blanco. Hoy día tenemos unos eventos aquí en el Coliseo, queremos mostrar el Coliseo de Ferias. El Coliseo de Ferias es de los coliseos más bonitos del país, para nosotros es un orgullo. Muchos tulueños que no viven aquí, que no lo conocen, que no saben todo el progreso que ha habido. Y luego la gran fiesta de los tulueños, la gran fiesta de los tulueños con un baile, con unas orquestas que efectivamente nos van a colaborar a contribuir con esa alegría que debemos tener todos, de encontrarnos de nuevo. Se espera una masiva participación de propios y visitantes a estas fiestas del retorno en el corazón del valle.